En Níger, siempre decenas de manifestantes inundaron la capital Niamey este domingo pidiendo a las potencias extranjeras que entablaran una relación diplomática con sus gobernantes militares. Los manifestantes pidieron que se respetara la voluntad del pueblo nigerino y denunciaron las amenazas formuladas por algunos países africanos para atacar a otros países africanos. El diálogo es lo primero que deberíamos haber hecho. Si, por ejemplo, la CDAO hubiera dialogado con la población de Níger, con las autoridades, podríamos haber solucionado las cosas. Pero no se nos pueden imponer cosas, no se nos puede llevar al punto de la asfixia y seguir pidiendo diálogo. La CDAO tiene que revisar primero su posición. Somos parte integrante de la CDAO porque somos uno de los países miembros de la CDAO, fundadores de la CDAO. Un país africano quiere atacar a otro país africano para matar a africanos. Es lamentable.